El diputado por el Partido Opción Democrática, José Horacio, advirtió este miércoles que a pocos días de terminar la vigente legislatura, la Comisión de Justicia presentó un informe favorable de una nueva propuesta del Código Penal que pretende ser aprobada sin la debida socialización. A estas alturas, normalmente no se inician temas pesados, sino que se trata de darle salida a temas que se han venido acumulando. Y esto lo dijo durante una entrevista en el programa El Día que se transmite por Telesistema Canal 11. Además, José Horacio consideró que la nueva propuesta del Código Penal es un retroceso, ya que retoma figuras que habían sido superadas en el Código Procesal Penal, como por ejemplo las jurisdicciones penales militares para procesar a los miembros de los organismos castrenses. Además, el congresista dijo que la nueva propuesta permite ejercer la disciplina violenta en los hogares siempre que esto no esté establecido como un patrón. Asimismo, dijo que retomaba la discriminación a las minorías como los miembros del colectivo LGBTIQ. José Horacio consideró que a cuatro días de que se termine la presente legislatura, la atención de los congresistas no debe centrarse en la discusión de una normativa tan delicada y compleja como el Código Penal. Y en otras informaciones, el Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección General de Epidemiología, notifica a la población dominicana que se ha recibido la confirmación de dos pacientes positivos para el virus de la viruela del mono, o viruela címica, como se le llama címica, por simio. Se trata de una fémina de 51 años, residente en Santiago de los Caballeros, y un masculino de 19 que reside en Monteplata, respectivamente. En ambos casos se reservan datos específicos por consideraciones éticas y de privacidad de los mismos. Los casos fueron detectados a través de... ¿Qué me ha encantado eso que acabas de decir? Porque no es normal. No es normal. Pero me parece bien. Recordemos el italiano, recordemos la señora famosa de... De Villarribas. De Villarribas. De San Francisco, sí. O sea, que cuando ya estas cosas se empiezan a tener en cuenta desde las instituciones públicas, los medios se van a empezar a acostumbrarse también a proteger a esa persona. Así es. Ya tú no quieres saber quién es. ¿A quién te importa a ti quién es? Lo importante es que hay dos casos. En los casos, las personas ya tienen suficiente carga con tener su enfermedad arriba. Que nadie se la busca, entiendo yo. Entiendo yo. Entonces, los casos fueron detectados a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Tras la investigación, los contagiados fueron sometidos a pruebas correspondientes donde se confirmó el diagnóstico por PCR realizados en Laboratorio Nacional de Referencia Dr. De Filló del Ministerio de Salud Pública. Los pacientes presentan un cuadro estable, actualmente están en aislamiento y bajo los cuidados médicos en el Hospital Militar Docente Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana. De igual manera, se realizó el cerco epidemiológico con todas las personas cercadas que han tenido posible contacto y hasta el momento no hay reporte de que hayan presentado síntomas de esta enfermedad. El Ministerio de Salud Pública, como siempre, informando y exhortando a la población a no alarmarse y a mantenerse atento a los reportes que se ofrecerán de manera oportuna sobre el estado clínico de los pacientes. Y el alcalde de Nueva York, yéndonos ahora un poco fuera del patio. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió ayer martes ayuda federal al gobierno de Estados Unidos por el fuerte aumento de solicitantes de asilo, especialmente desde América Latina. Se ha registrado un aumento recientemente en la ciudad en el sistema de albergues para los sin techo o como les llaman en inglés los homeless. En una nota, la alcaldía dijo que los albergues de la Gran Manzana han recibido 2.800 solicitudes de asilo de Latinoamérica y de otras regiones en las últimas seis o siete semanas y reclamó asistencia gubernamental financiera, así como también técnica, ante el riesgo de desbordamiento. En algunos casos están llegando familias en autobuses enviados por los gobiernos de Texas y Arizona, mientras que en otros parece que las personas están siendo enviadas por el gobierno federal. Ayuda para los migrantes y asilo para los sin techo o homeless que llegan desde América Latina. Es un tema que, como vemos, no es solamente de nosotros. No. Hace apenas una semana y media estaba pasando lo mismo con Marruecos y España, donde incluso fallecieron casi treinta y pico personas en lo que se consideró el salto de la valla más violento y masivo que se habían producido en los últimos años. Y yo creo que este es precisamente el trato. O sea, hay que buscar la ayuda para estas personas y evidentemente también, si son emigrantes legales, canalizarán cierto tipo de ayudas por un lado, pero si son emigrantes ilegales, pues serán deportados o tal, pero no significa que tengan que ser para nada ni maltratados ni nada de eso, sino simplemente no están legales en el país y se procede como se procede con otra persona cualquiera. Pues así es. La situación de la migración es un mal mundial. Todo el mundo quiere moverse hacia donde siente que va a estar mejor y sobre todo en época post pandemia, en donde también económicamente el mundo está siendo golpeado. La mayoría de las personas que sienten que en su país no tienen un espacio, un lugar, pues su opción es migrar a ver qué pueden encontrar. A mejorar, así es, a mejorar. Europa también es un lugar donde se siente mucho la migración. No sé tanto si en Asia o en esos países, quizás por el tipo de cultura tan cerrada y el tema del idioma que también... Hay todo tipo de migración. Yo siempre lo he dicho, yo soy un emigrante. Claro. Yo no vine en unas condiciones como vienen otros muchos paupérrimos. Yo soy bisnieta de emigrantes. Yo no vine en unas condiciones paupérrimas. Yo tuve muchísima más suerte, pero mi objetivo quizá en su momento fue el mismo. Encontrar más oportunidades, mejores condiciones de trabajo. Quizá encontrar algo que yo no encontraba en ese momento en mi tierra natal. Claro, hay diferentes tipos de migrantes, pero hay empresarios que emigran buscando negocio en otro sitio. Hay personas vulnerables que lo que quieren es simplemente mejorar incluso su condición humana más básica, lograr un trabajo para poder comer, que quizá en su país ya no lo encuentran. Pero hay otras escalas de migrantes en donde también hay ilegales. Porque hay muchos empresarios que vienen y hacen negocios, no se legalizan, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema está ahí, no en la migración, sino en la forma en que ya luego usted establece cómo va a vivir en ese país. Tiene que tratar por todas las maneras de regularizarse, de tener sus documentos y ser ciudadano más. ¿Qué aporte a esta nación o a cualquier nación? Porque si usted va a un país a producir, usted tiene que dejarle al Estado los impuestos correspondientes para que ese Estado pueda ser sostenible, no solamente para los ciudadanos comunes, sino también para usted que llegó de otro país. Es imposible si no. ¿Cómo se maneja un Estado sin impuestos? ¿Cómo se hace? Imposible. ¿Imposible? Imposible. Imposible. Porque al final es eso. El país es una gran empresa. Los ciudadanos somos todos los accionistas que a su vez también con nuestro aporte ponemos ese dinero en una caja que se llama gobierno para que el gobierno gestione y administre todo eso que nosotros generamos para poder vivir en una nación, en un país. No hay forma. Por eso yo siempre digo que lo que tenemos que hacer todos los dominicanos, porque a veces como que no lo tenemos suficientemente claro cómo funcionan estas cosas. Evidentemente lo entenderíamos mucho mejor si todos los servicios por los cuales tú pagas impuestos funcionasen bien. De acuerdo, pero es que si no los pagamos no van a funcionar ni bien ni mal. Simplemente no existen. No van a funcionar, claro. Tampoco. Hombre, a veces nos duele de que con nuestros impuestos pues haya sinvergüenzas que los usen para otro tipo de cosas. Pero también eso es lo que hay que ir corrigiendo. Lo que no podemos es asumir posturas de decir, bueno, yo los impuestos no los quiero pagar o permitirle a empresas que no paguen los impuestos. Por eso a mí cuando me dicen, bueno, de una empresa que evade o de una persona que no paga los impuestos, hombre, yo me siento mal porque el país va a tener que funcionar igual y le van a subir los impuestos a los que los estamos pagando porque no se completa la cuota. Porque hay otros que no los están pagando y no, que no los están pagando y, hombre, que no me digan por qué no pueden. Porque siempre el cálculo impositivo, hombre, salvo los impuestos básicos del valor añadido que disparan precios muy establecidos de productos muy tal, que si suben esos impuestos nos afectan a todos directamente. Pero yo cuando hablo de empresas me refiero que me fastidia ver empresarios que dicen, yo no lo pago, no, no, usted págalo. Por eso yo, en el caso este de las compañías de fuera, de redes sociales y de internet y todo eso, digo, bueno, que a mí me van a subir Netflix un euro. Yo ayer utilizaba el término de lujo, quizá no es el que yo tenga que usar, pero es que mi euro, mi dólar, más tu dólar, más el dólar de los 300.000 que usamos quizá en Netflix en este país, al final son 300.000 dólares. Que tú dices, bueno, pero que con 300.000 dólares este país puede hacer muchas cosas, pero si son 300.000 dólares de Netflix, más 300.000 dólares de Airbnb, más 300.000 dólares de Uber, más 300.000 dólares de Spotify, tú dices, bueno, pues al final yo estoy pagando por estos servicios quizá en total 10 dólares más, pero el país recibe de repente 900.000 dólares. Empiezan a ser cifras muy interesantes y muy importantes como para decir, pues mira, de repente vale la pena. ¿Tú sabes dónde está el problema? ¿Dónde está? Cuando esos impuestos solamente le damos un grupito. O cuando esos impuestos se van al bolsillo de un político. Sí, sí, por eso yo. Ahí es que está el problema. La gente donde no le, cuando cuestiona el tema de los impuestos es con el tema servicios. Ok, yo pago los impuestos, pero mira la carretera cómo está. Eso mismo. Pero voy a un médico y no me atiende. Pero mira, se lo está robando fulano. Entiendes, ahí es donde a nosotros nos duele el tema. Claro. El tema impositivo porque nos están metiendo la mano en el bolsillo. Para nada. Y nos están viendo los resultados. Claro. Ese es el problema.